El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Te peleo, te celo, te hago enojar, pero cada día que pasa te quiero más. No limites tus retos, reta tus límites. La distancia no significa nada cuando tú significas todo. Cuando un vecino ayuda a otro, fortalecemos nuestras comunidades. ¿Cómo ganar enemigos? Es fácil. Sea inteligente, elegante, sincero, alegre, honesto, servicial y feliz. Prospera en la vida y ya verás.